Y corte. Gol Gana es una historia verídica sobre el peor equipo de fútbol del mundo. Samoa Americana. Estoy seguro de que es el peor grupo con el que me he cruzado en mi vida. Lo único que pido es un gol. Un gol. Empecé sin saber nada de fútbol y cuando terminé la película, sabía menos. Es una historia sobre el triunfo ante la adversidad. Ese fue el aspecto que me atrajo. El fútbol no está en su ADN, son débiles. No son débiles. Arriba y arriba. Pato, tú Roberto. Es la mejor película sobre desamparados. Es divertida, inspiradora y da esperanza. Nos hemos esforzado mucho para esto. ¡Están conmigo, equipo! Gol Gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!